Hola, muy buenos días para todos. Soy Natalia González de La Uva de la Esperanza y hoy vengo a contarles de dónde viene el plástico, cómo lo hacen y por qué se ha convertido en una necesidad para nosotros los humanos. Comencemos pues. Los envases plásticos resultan imprescindibles para proteger, conservar y transportar todo tipo de productos. La variedad de materiales, formatos y texturas es tan amplia que sería inalcanzable enumerarlos todos. Además, la industria del packaging está en continua evolución. Investiga con nuevos materiales plásticos más sostenibles y que mejoren las prestaciones de los embalajes y que se adapten específicamente a las características de los productos que contienen y a las necesidades de los clientes. El plástico es un elemento fundamental en nuestras vidas. Si miras a tu alrededor, es muy difícil no encontrar algún objeto de este material. Además, si nos centramos en los embalajes, la diversidad de formas y volúmenes es infinita. Botellas de todos los tamaños y colores, recipientes para objetos de escritorio, envases alimentarios de una variedad inalcanzable, cajas para transporte y almacenamiento, entre otros. Los plásticos derivan de fuentes diversas. La principal es el petróleo, pero también se fabrican a partir de materiales como la celulosa y diferentes tipos de vegetales. Los bioplásticos y los plásticos reciclados son alternativas en crecimiento, debido a la concienciación medioambiental y al mayor compromiso de la industria con la economía circular. El petróleo es un líquido oleoso bituminoso de origen natural, compuesto por una gran cantidad de sustancias orgánicas. Es una mezcla de hidrocarburos de origen fósil, fruto de la transformación de materia orgánica, procedente del zooplankton y algas. Hace millones de años, estos compuestos fueron depositados en grandes cantidades en fondos marinos y lacustres carentes de oxígeno disuelto, y posteriormente enterrados bajo pesadas capas de sedimentos. Para fabricar plásticos, el petróleo ha de procesarse. Mediante la destilación, el petróleo crudo se separa en fracciones. Cada una de ellas es una mezcla de cadena de hidrocarburos, que difieren en tamaño y estructura de sus moléculas. Una de esas fracciones, la nafta, es el compuesto esencial para la producción del plástico. Existen dos procesos principales para su fabricación, la polimerización y la policondensación. En un redactor de polimerización, monómeros como el etileno y el propileno se unen para formar cadenas largas de polímeros. Cada polímero tiene propiedades de estructura y dimensiones únicas. En función del tipo de monómero que se haya utilizado. Espero que les haya gustado mucho la información y deseo que tengan un gran día. Chao, chao.